En el Foro Regional Occidente, realizado por los 20 años de servicio del Instituto Nacional de las Mujeres, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se comprometió a generar políticas públicas y programas con perspectivas de género y cero tolerancia a la violencia. Indicó que su administración asume la responsabilidad de trabajar en acciones que ayuden a eliminar cualquier acto de agresión contra las mujeres. Comentó que en temas de agenda social se deben reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, donde todas las instituciones de gobierno, órganos autónomos y poderes de justicia y legislativo involucren con estas tareas de equidad. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, encabezada por Tamara Sosa Lanís, compartió que en la dependencia se da atención y apoyo a las víctimas de la violencia. Queremos que sean seis años de trabajo constante para que se siembren las bases con las que se garantice el acceso a una vida libre de violencia, puntualizó. Informo para Red 113, Javier Magaña.